Muy buenas a todos, aquí Moyo Zaparato Y estamos en el FIFA, en el FUT Champions Y como veis llevo 20 victorias Y me queda un partido Y si lo gano Subo a oro 2 Siempre quedo a oro 3 Esta vez podemos llegar a oro 2 Otras veces ni he tenido la opción de llegar a oro 2 Pero oye Todo es posible o no Porque el FUT Champions es muy chungo Y hemos jugado en la Bundesliga Vamos a confiar Y bueno, Bundesliga con Piqué Que también lo hemos puesto aquí Y a Pedro porque necesitamos En los requisitos es con Con 3 ligas Y he puesto a Piqué y a Pedro Porque es que no tenía otros Así que pues nada, vamos a jugar Vamos a buscar rival Y a ver que pasa Pues vamos allá, vamos a encontrar rival Vamos a ver Tiene una Premier League, tiene a Payet Tiene a Bardi, a Marez, un Dogan Tiene equipazo, eh Tiene equipazo Ahí tiene a él Al lateral izquierdo de la lluvia Porque ahora me sale el nombre Y bueno Es que vamos a sufrir Lo que no está escrito yo creo Pero venga va Vamos allá chavales Se puede va Confiemos Vamos a tocar Vamos que buena chicha Dios Que buena chicha Dios Que mal chicha Dios Bueno, 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 buena, buena Ha sido falta Ahora la clavamos Atención Con Thiago Mira que golazo O no Si barrera O ha sido las nubes Vale, vale Confiamos En el Corner Piqué Nos remata Cuidado Rechace Al centro Al centro Al centro ¿Quién ha volado así, tío? ¿Quién era? Uy, que no ha cagado la jugada Vamos Piqué Pum Corner, corner Va, va Vamos con el Corner Confiamos Confiamos Oh, tío ¿Dónde usted viene? Madre mía la compra No vayas Piqué No vayas Piqué Otro Bartrao ¿Quién era, tío? Uh, que parador Madre mía Farman, chaval El puto amo La que se ha parado ahí Bueno, ¿dónde va? Ahora va por Uvas Albelará, vi Confió en ti Vamos, vamos No, hueco Abajo Es esta Tengo que aprovecharla Oh, la parada La venga Y la despega Al diva ¿Qué pasa, hueco? Arriba la banda Es que lo he visto La ruleta Buah, va a tirar gol El palo también jugaba Menos mal Qué buena Vamos, chicharito Pues reviéntala tú A tomar por culo Caído No sé ni quién era A la hora de llegar a la puerta Es que no me sale nada, tío No sé a vosotros Si os pasa lo mismo Que elaboráis jugadas Y esas cosas Pero luego A la hora de Tiar a la puerta Os rebotan el defensa O yo que sé Qué buena Vamos, Pedro No me da mucha confianza Pedrito O sí O no Buah Buah, la banda La banda La banda Es que la he visto, tío No me cambia Buah, buah, buah No mal No Es que pasa donde quiere, tío Buah Bueno, vamos Está bien el partido Está bien Está igualado Ahora por hablar Ya verás Es que ¿pa' qué hablarás? ¿Pa' qué hablarás? Y la mete y corre ¿El porcelón qué hace, tío? ¿Lo he visto cómo ha saltado? Flipante Ahora me habla por la entrada El autobús Eso está más claro Que el agua Ya no paso por ahí Todo el mundo con el autobús Y ahora la contra El partido va a estar chungo Porque ahora me la ha metido Y con el bus aparcado Pues Es lo que toca Vamos, Thiago Ay, el paso del hueco Tío Cuidado Cuidado que hace bien A la banda y a correr, ¿no? Hombre Hombre ¿O no? Sí, sí, sí Vas a la banda Todo el mundo lo sabe Estamos igualados Tienen la posesión Pero es que lo que me ha metido Ahora va a ser Brutal, ¿eh? O sea, va a ser la clave Me va a plantar el autobús El camión Y el trailer O no sé qué me va a poner ahí A la banda, tío Corre Menos mal que está pique ahí Pero Tiene que saltarle por encima Para no llegar a por el balón No puedes correr normal, ¿no? Vamos, Chicharito ¡Qué buena, Chicharito! Qué portero Es que curto a ti Tengo que hacerme un equipazo Para los futchampios De mi equipo tan joven Que sea la off Tía Ha metido No sé cómo Pero ha sido bueno A ver, quiero verlo Vale Vale La ha metido en propia Hebra Muchas gracias Te quiero Madre mía, que viene, que viene Que no le entran, tío No, bueno Vamos 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 Se la juego Madre mía, se la juego Vamos No está seguro Si irá fuera del juego Parece que no O sea, para mí Para mí que irá fuera del juego Vamos, vamos, vamos Qué tensión, tío Oro 2 Está ahí Está ahí Vamos Jugaría Jugaría a los cerdo A plantar el autobús Como ha hecho él Pero No sé así, tío Lo vais a ver Que no voy a plantar el autobús Voy a jugar Como si íbamos 0-0 Igual me arrepiento de ello Sí Pero no me gusta hacer el cerdo Tío Hola, gol Ahí sí Ahí no Ahí sí Ahí no ¿Qué ha pasado? Ahí tío, ¿qué ha pasado? Ya se ha pasado solo De darle a despejar Y me ha salido una contra Todo guapa me parece ¿O no? Pues no Me va a arrepentir de no poner el autobús Me va a arrepentir Pero mucho Tranquilidad Que corra el detrás del balón Eso es Se puede Mira la banda Ahí está Ahora está abriendo hueco Tenemos que aprovecharlo A ver Mira ahí Eso es Eso es Vaya control Vaya control Vaya mierda Minuto 73 Vale, bueno Uf Ahí está ¡Sí! ¡Madre mía! ¡No llegó! ¡Bua! ¡Madre mía! ¡Qué tensión de parecido, tío! Quiero ganar Quiero ganar ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre se queda en la última jugada, tío Bueno Que se ha liado 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 Se está liando Se está viniendo ¡Bua! Por cero Menos mal Minuto 80 Estoy acojonado ¡Córner! ¡Uy, el córner! ¡Uy, el córner! Farman El puto amo Está en ultra ofensivo El tío Está con todos al ataque Se va a venir Se está viniendo Es que se va a venir el gol Ahora sí voy a poner el autobús A la contra Yo Minuto 86 Estoy acojonado Minuto 90 He tenido que plantear autobús Me he cagado O sea, estoy acojonado Lo he plantado Tenemos que aguantar la última Bien Salimos Salimos Vamos Qué buena Parece que sí Se viene el oro 2 Se está viniendo Se está viniendo Se está viniendo No ¿En serio? Ha tirado del cable, tío Se ha cabreado En serio Espero que vaya con cao Sí, creo que tío Ya Vasco, se me ha caído a mí el internet Y me cago en todo, tío Imagina Que me ha pasado alguna vez, eh Victoria ¡Victoria! ¡Vamos! Qué tensión de partido, tío Oro 2 Lo hemos conseguido, chavales Sí, señor Ya no soy oro 3 Luego es oro 2 Ahí está Guau, qué tensión, tío De verdad, eh Esto no es bueno para salud De fútbol Champions ¿Qué crees con Diego? No es bueno No es bueno Pues nada, chavales Lo vamos a dejar aquí Cuando tenga las recompensas Lo pondremos en el vídeo Así que Volvemos enseguida El poder de la edición Bueno, chavales Ya estamos aquí esperando Las recompensas ricas, sanas Que me van a tocar esta semana Como habéis visto Hemos quedado en oro 2 Vamos a por la recompensa Y vamos a ver Vamos a ver Ahí está Oro 2 Espero que llegue la semana que viene Oro 1 Porque poco a poco Hay que empezar a subir Aunque yo lo veo muy jodido Y ahí tenemos las recompensas Sobre de oro único 2 megasobres 55.000 monedas Está bien, está bien Me gusta Y nada, vamos a ir A por los sobres Vamos allá Yo me he puesto a camiseta del Barça A ver si me da suerte Porque con la del Arsenal Parece ser que no Tengo aquí el sobre de cesión Vamos a ver si me toca Cristiano Porque está esta semana Cristiano Pero va a ser una mierda Lo vais a ver Ya verás Ojo Cristiano Cristiano mis cojones Sí Tenemos aquí a Maggi Madre mía Yo creo que te tocan los peores Hasta el cedido Este tiene que tocar El peor Los peores Es que esto es lamentable Venga va Ahora sí Vamos a abrir Los sobres Estos dos son de la edición Que me dan cada lunes Y digo pues Los voy a guardar para El FUT Champion Así que vamos a empezar por estos Y Di María o Reus Di María o Reus Venga Reus O Reus Como se diga Venga por favor Un caminante Estrella Mediana Es eso Eso es un Mare Es que eso es un Mare Como una casa No está mal Vale lo suyo Yo creo Vale su dinero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojo eh Tenemos a Ana Colma Tío 91 de Rimo Tiene colega ¿Sabes? ¿Tú cuánto vales? ¿Vales pasta? Algo vales 25.000 Es que ahora con el Black Friday Ha bajado No sé si guardarlo Decidme a vosotros Si espero a vender Lo guardo Lo vendo No sé No sé O ahora me lo voy a guardar todo Ojo José Mourinho ¿Por qué? ¿Por qué no me toca un caminante? Venga va chavales Vamos a por El Tito Hazard ahora Por favor Quiero mi primer caminante O sea ya es hora No es que ni estrella gorda Tío Defensa central De la Almería Tío Navarro Es que Es que ¿Dónde están los caminantes? Tío Esto es de risa Ojo Raspore Este corre Este vale los suyos ¿No? Y es que ya Bueno sí Es que Black Friday Hace estragos Tu fan Tu fan Madre mía Bueno Ahora son sobres Un poco más tochos No sé qué abrir primero Los sobres El sobre de jugadores Yo creo que al final ¿No? Vamos a abrir los mega sobres Primero Por favor Caminante Yo creo que es hora Ojo estrella gorda ¿No? Pues no Yo pensaba que iba a tocar Yo estoy Es que quiero ver las banderas caer Y no caen Tío No caen Se han atascado ahí arriba en el palco Esto es un timo Ojo Esbastaja Ebra Ojo Soundcross Y un plata Venga Dos sobres Dos sobres Un caminante Un destino No sé ya ni lo que digo En serio No me toca nunca nada Vamos a ver Por favor Estrella gorda Tío Pues este es Begovich Es que la bandera y portero Begovich Madre mía Tío Me voy a deprimir Ya no sé Qué camiseta ponerme Bueno Oscar Marquinhos Bueno 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 Yo es que me conformo con poco Ya lo veis Bueno Todos jugadores Dos doce únicos Por favor Es la hora del caminante Porque es que como no me toque ya tío Que llevo desde Que salió el FIFA Ni un caminante Tengo miedo Le voy a dar Música épica Hay una mierda Música épica Madre mía Pero esto qué es En serio Lo de los caminantes Es un espermismo o algo A mí No me toca na No me toca na Ojo Tremolinas Que he tocado tío Que he tocado Madre mía Esto es Lamentable Ojo La camiseta del Real Madrid De local Y Tosic Ah no Que no son jugadores Yo pensaba que iba a ser Todo jugadores Vaya mierda Así no tío Así no Yo pensaba que eran sobre todo jugadores Joder la mierda Pues nada chavales Vamos a dejar aquí Esto ha sido Los recompensas que me han dado No han sido la hostia No me ha tocado un caminante Y esto es lamentable Yo ya no sé qué hacer No sé No sé No sé No sé qué hacer Es que el día que me toco un caminante Voy a volver loco Porque es que Es que no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Y como siempre digo Id por la sombra Adiós